El día de hoy voy a estar decorando mi primer casita de la nueva ciudad. Como pueden ver, esta es exactamente igual que la que está al lado, son como casas gemelas, pero muchos de ustedes me dijeron que las decorara diferentes en lugar de hacerlas iguales, y tienen razón, o sea, podemos ponerle un poquito más de creatividad y salir con un diseño mejor, a lo mejor para esta casa, un diseño diferente. Pero bueno, voy a estar decorando primero esta. Aparte les quería mostrar un poquito de lo que he ido haciendo con la ciudad. Lo único que he hecho realmente es como esta casita, esta va a ser como una casa más lujosilla o algo así. Mi casa, obvio. A ver si voy a tener una casa aquí como en la montaña, se va a ver, padre. Quiero ponerle como un patio y algo aquí, esta va a ser una cochera, se va a ver, padre. La verdad esta calle batallé un poquito en hacerla porque como pueden ver se hizo un poquito más chiquita, pero por aquí atrás también hice otra calle. Aquí todavía queda un pedacito de lo que podría ser a lo mejor unos edificios pegaditos, se vería padre tener edificios en toda esta parte de aquí, esta hilera, que estén así como completos. No sé ustedes, pero a mí ya se me acabaron las vacaciones. Yo ya no tengo más vacaciones. Estoy grabando esto un... Bueno, ahorita ya era un lunes 22 de enero a la 1.15 de la mañana porque dije... Fuck it, nada más vamos a hacerlo. Grabemos este video. Entonces, sí, realmente estaba aburrido. Porque dije, ya es el último día de vacaciones. O sea, literalmente tengo que disfrutarlo al máximo. Y me lo propuse. Dije, este domingo tengo que hacer cosas que me gusten. Tengo que igual cambiar algunos hábitos antes de que sea el lunes mañana. Que bueno, ya es lunes. En teoría ya debí haber dejado los hábitos malos atrás. Porque dije, cuando justo en las 12, todo esto que... De las cosas, de los malos hábitos que tenía, que pensé, lo voy a dejar de hacer. Y pues en teoría ya debería dejarlos de hacer. Así que lo que puedas dejar de hacer ahorita malo hazlo. Pero bueno. Hola, ¿cómo están? Yo ya no tengo clases. Ya no tengo vacaciones, perdón. Y... Ay no, estoy muy asustado. En... De buena forma. O sea, estoy asustado, pero de buena forma. Como que me gustó un buen reto. Me gusta ver quiénes van a ser mis maestros de este semestre. Qué maestros, qué personajes nuevos nos vamos a topar esta temporada. Mi temporada número 7 en la facultad. Yo voy en séptimo semestre. Ay no, yo voy avanzadillo. Pero si digo, me da curiosidad de que quién me va a tocar. Lo padre de mi salón, lo que me gusta mucho, es que como yo tengo los mismos amigos en mi salón, pues, somos siempre el mismo grupo. Como mi salón nada más entró una generación, literal, en nuestra generación nada más hay un grupo. O sea, cuando nosotros nos graduamos, nada más se va a graduar un grupo. Cuando normalmente en las escuelas, pues, se gradúan muchos grupos a la vez. En la mía, en mi generación, nada más va a ser nosotros. O sea, literalmente, nuestra graduación probablemente nada más va a ir de que nuestra familia, y ya. O sea, la familia de mis compañeros del salón, que somos como unos veintitantos, y ya. Sí, fuimos bien poquitos. Pero hay una razón para eso, porque yo me... Yo entré a la facultad cuando estaba en pandemia, entonces, pues, fue cuando ahí había mucho... Mucho despapalle. Mucho despapalle en el mundo en general. O sea, nada, nada estaba... Todo era muy incierto. Así que me metí a esa carrera y yo dije, eso tiene que ser, ya, ni modo. Me metí y me terminó encantando, y es como... Está bien padre, o sea, me encanta simplemente eso, de que siempre seamos el mismo grupo, porque siempre estoy con mis amigos. Lo malo es que voy a ir de noche, no me gusta tanto. Me gusta ese horario, sinceramente, porque la facultad de noche, yo siento que está más tranquila, que realmente no hay tanta gente así circulando por ahí. En el día, aparte de que hace calor, que bueno, me gusta el calor, ¿verdad? Pero no el calor así extremo, porque hay unas veces en las que aquí, donde vivo, hace un calor horrible, de repente, y luego un friazo, entonces yo no entiendo. Pero bueno, en el día o hace calor, hay mucho sol, y luego te tienes que ir caminando, a lo mejor vas a la parada del autobús, y sudas todo de todo el calor que está haciendo. No, hay unas cosillas que no me gustan mucho de que sea el horario del día, pero yo reconozco que en el horario del día, por ejemplo, en la mañana, si tú te levantas en la mañana, pues nada más vas a la facultad en la mañana, y ya tienes el resto del día para ser más productivo. Lo que yo me he dado cuenta es que yo soy como un búho, o sea, yo soy muy nocturno. A mí se me sale la creatividad en la noche, se los juro. Siempre, mis videos normalmente los grabo en la noche, desde hace mucho que hago esto, de grabar mis videos en la noche, porque es cuando realmente, o sea, me entran las ideas, se los juro. O sea, esta casa, me pasé como casi tres horas construyéndola, aunque no parezca, oigan, se los juro que yo soy muy lento haciendo este tipo de cosas, porque me gusta detallarlo mucho. Es como mi maldición, es mi don, pero mi maldición. Como que quiero ser muy perfeccionista y dejar las cosas muy bien, pero para mí no hay un punto medio, o sea, es de que bien o lo elimino. Si este mueble no queda bien, lo elimino. No hay manera de que quede, no un medio me gusta, no. Tiene que ser de que me gusta totalmente. Entonces sí, o sea, ser perfeccionista es como que no está tan chido, sinceramente. Se los juro, no se los recomiendo, se los he recomendado. Si alguien me quiere quitar esta esta personalidad de mí, por favor, tómenla, se la regalo. Pero bueno, sí, la verdad, esta casa me gustó y me gusta qué tan pocas cosas hay. Eso sí quise enfocarlo mucho así, porque aparte de que es la, bueno, no la única casa que hay en la ciudad, porque hay como dos casas más, que es literalmente una casa exactamente igual a esta y otra que está en la montañita, hasta que les mostré. Pero me quise enfocar en que esta casa, como era pequeña, que tuviera pocas cosas, o sea, que tuviera un balance entre que se vea llena de cosas y bonita, y que aparte se vea acomodada, que es como lo quise hacer. Y siento que lo logré, de cierta manera. Hay algunas cosas que me gustaron mucho de esta casa y que pude haberlas hechas con cosas personalizadas, pero algo que me propuse es de que sí, o sea, hacer casas más realistas, pero con las mismas cosas de Bloxburg, o sea, las mismas cosas que el propio juego nos puede ofrecer, como que hacerlas más realistas. Entonces, no usando tantas ticals y pinturas y eso que hace la gente, que de hecho está muy padre, o sea, yo quisiera aprender a hacer eso, pero, ay no, la neta se los juro que ahorita no tengo tiempo para andar ahí buscando una pintura y luego buscando ahí un millón de fotos en el catálogo de Roblox de arbustos para cambiarlos. No, gracias. Ustedes háganlo por mí. Si quiere alguien hacerlo por mí, háganlo por mí, pero yo no. Entonces sí, la verdad, es algo que me propuse de que utilizar más las cosas del juego, porque sé que hay mucha gente que hace ya cosas así, más realistas y más chidas, y les digo, no hay nada de malo con eso, pero sinceramente yo quiero probar cómo hacer las cosas con las mismas cosas del juego. Si hay algunas cosas diferentes, por ejemplo, esta mesita que están viendo, creo que ahorita en pantalla, bueno, algunos segundos, creo que les va a aparecer. Esa sí es totalmente customizada, porque la hice con formas básicas, pero no están fuera de onda, ¿saben? O sea, esta mesita igual, la ves y pensarías totalmente que es parte de esta casa, o sea, porque queda como el estilo, de verdad, no la hice tan diferente así del resto de cosas, pero sí quise poner algo pequeño por el tamaño del espacio. Si hubiera un mueble, yo creo que cabe aquí y que tuviera como el estilo de la casa, definitivamente lo hubiera puesto, pero sí me enfoqué y me gustó mucho cómo decoré esta casa en la manera, me refiero, el proceso en el que la decoré, porque me fui yendo por partes, o sea, cada partecita veía de que una esquinita, por ejemplo, y decía, bueno, en esta esquinita voy a poner, no sé, este bote con paraguas, esta alfombra y esta mesita, por ejemplo, entonces, eso es lo que me gustó, como que la decoré y me enfoqué en que hubiera, en que todo se viera allá, pero con pocas cosas, que de cierta manera se ve todo limpio, todo clean, la neta me gustó esta casa, oye, ni si ya, ya, a mí ya se me acabaron las vacaciones, digo adiós a esto de grabar videos mucho, ahora lo que tengo, de hecho, para explicarles un poco del nuevo horario que va a ser ahorita que entra a clases, se me hace que voy a estar subiendo videos cada tercer día, más o menos, por ejemplo, si este video se va a estar subiendo un martes, se me hace mañana martes, porque estoy grabando esto el lunes, entonces, el martes se sube este video, digamos que miércoles y jueves va a ser como no va a haber video, y hasta el viernes va a haber video, sábado, domingo no, lunes video, martes, miércoles no, jueves video, ¿entienden? está sencillo de entender, la verdad, bueno, me explico más bien, yo creo que sí me explico, entonces, ahí para que lo vayan anotando en sus agendas de que video de Fessy, y pues ya saben, se sube normalmente a la 1 pm, hora Nuevo León, México, hora Eastern Standard Time, me acuerdo que es la hora, la hora local de aquí, oigan, pero sí, muchas, muchos países como que se sube diferente, de hecho, me acuerdo cuando hice los streams de los elfos en la navidad pasada, del 2023, y había un chavo, Rajid o algo así, me acuerdo perfectamente que se llamaba Rajid, si estás viendo esto, te mando un saludo, pero me acuerdo que era de España y que siempre le tocaba ver mis directos ya bien tarde, o sea, que me decían, no, ya me voy a dormir Fessy, porque ya es bien tarde aquí en España, y yo, bueno, buenas noches, dulces sueños, entonces, como que nunca le tocaba ver mis directos porque siempre era de noche, entonces, eso es lo que yo como de las, de las zonas de, de tiempo, de las zonas horarias, pero igual pues sí, siempre se sube hasta ahora, normalmente, si es en España, yo creo que es, que se subiría, en teoría como a las 8 de la noche, en España, entonces, allá para los españoles, véanlo cuando cenan, y, y pues sí, más o menos ese va a ser el horario de este año, bueno, no de este año, de este semestre, como hasta julio, y a ver si ya, a lo mejor subo más videos, o sea, en teoría, eso es lo que planeo, de la cantidad mínima de videos, obviamente, si hago mucho más videos, pues genial, que, que si estoy planeando hacer unos cuantos más por el, por la ciudad, una idea que me gustó mucho de, de esta ciudad que tenía, a la mecha, está tronando afuera de mi casa, les digo, ahora está lloviendo, o sea, hace como 3 días hacía calor, luego de repente empieza a hacer un frío de la, fregade, porque está bien frío, se lo suero, y luego ya empieza a llover de repente, y cuento que mañana va a hacer calor, se los juro que, ay no, está de locos este clima, pero bueno, eh, ¿qué te iba a decir? así de esta ciudad, algo muy cool que planeé, que de hecho lo sigo planeando, probablemente, si se puede, muy seguramente lo voy a hacer, porque me interesaría mucho, es, por ejemplo, tomar el perfil de mi hermana de Roblox, o decirle que, oye, pues, puedes entrar tú desde tu juego, y conectar, o sea, yo meterme a lo mejor, desde su, que me dé ella, eh, permisos, que me dé, roommate, compañero de piso, o algo así, creo que se llama, aquí en el juego, y que pueda construir yo, y haz de cuenta que conectar, su parcela, su plot, con la mía, donde tengo esta ciudad, a lo mejor poder conectarlas con una calle, o algo así, y, pues, pretender que es una ciudad súper grande, así, se podría hacer una ciudad realmente con edificios, bien gigante y larga, si me parece buena idea, pero no sé si realmente se pueda, como mezclar los plots, porque hay un límite, obviamente, de distancia, en la que tienes tu, tu casita, tu parcela, tu terreno, entonces, está medio difícil eso del, del espacio, pero si se llega a poder, yo había visto, estoy seguro que había visto en Twitter, una publicación de, de una ciudad, que era como, para empezar, era como del lego, o sea, literalmente, no sé cuánto, cuánta cantidad de, de datos del plot, que sí se le llama cuando, pues, obviamente, hay un límite de objetos, que puedes poner en tu plot, o si no, se empezaría a buggear el juego, se empezaría a laggear, o algo así, entonces, no sé cuánto les habrá salido, yo creo que se gastaron, todo el, todo el límite de, de datos, pero tenían de que, para empezar, los edificios no eran normales, eran como de bloques, o sea, cada eso, cada una de esas cosas, es como una forma básica, tenía un chorro de estructuras, les parecía del lego, literalmente, era como ambientada del lego, entonces, aparte de tener un chorro de cosas, tenía de que el, la, ah, ¿cómo se llama?, las dos ciudades conectadas, o sea, no era una sola ciudad, eran dos parcelas, de dos personas así, de la vida real, dos perfiles de roblox, pero conectados, y me gustó mucho esa idea, desde hace mucho, estaba pensando en hacer algo así, pero pues, nunca he visto cómo conectar, dos parcelas, yo creo que debe de haber ahí algún video, debe de haber un video en YouTube, o algún tutorial, si hay cosas bien random, o sea, ahorita, creo que, tú sacando como un, un regalo, un, una caja de regalo de, de tu inventario, en, en tu inventario de aquí de roblox, donde está la mochilita, creo que puedes empezar como a flotar, o sea, hay una manera como de poner los regalos, para que empieces a flotar, entonces tú puedes ir escalando todo el cielo, poniendo regalos si tú quieres, les digo, hay unas cosas bien extrañas en este juego, que a veces me sacan mucha onda, pero no, ay no, como amo, me pregunto que, que, actualizaciones van a meter este año, porque fíjense que nos estamos acercando, a fecha de actualización, en teoría ya deberíamos haber tenido una actualización, en este mes, en este mes de enero, que la debimos haber tenido, pues hace una semana, esta semana a lo mejor pudo haber salido, el jueves pudo haber salido, porque normalmente son estas fechas, pero yo creo que se dieron un descanso, a lo mejor como hubo una actualización de año nuevo, hace poquito, no hace mucho relativamente, pues, pues se dieron un descanso, aparte todo el año anterior, cada mes hubo actualización, literalmente cada mes hubo una actualización, entonces quién sabe, yo creo por eso no hubo actualización este enero, pero igual yo creo que se viene bien fuerte, la de San Valentín, probablemente van a meter más cosas, si imaginan que meten un sistema como de cartas, o sea que puedas escribir cartitas, y mandarlos así a tus amigos, o a tu pareja, estaría chido, me gustaría ese conceptillo, oigan, la verdad, espero que este año, se vengan mucho más cosas a Bloxburg, yo sé que las actualizaciones de este año, van a estar muy diferentes, espero que ahora sí, mínimo nos expandan el mapa, aunque sea un poquito, nada más que metan una nueva zona en el mapa, pero como una nueva zona como tal, o sea de que, una nueva carretera, que conecte como a otra zona del mapa, saben, no solo remodelación del, de los negocios, que obviamente queremos, de cualquier manera, entonces si oigan, ya se está acabando esto, déjenme meter a Bloxburg, al juego para darles un tour de esta casa, porque la verdad, es un poquito tedioso, ir viendo así las cosas, cuando toda la cámara se está moviendo, de un lado a otro, en estos, en estos speed builds, y si es un poquito frustrante, no ver muy bien las cosas, entonces si, déjenme meter al juego, y les doy un tour de esta casita, la ciudad hasta ahorita, cuesta 162 mil, no sé cuánto habría gastado en esta casa, pero aquí la tienen, la primer casa de la ciudad, que les parece, la verdad me gustó muchísimo el resultado, siento que se ve muy realista, y está muy bien hecha, o sea la verdad, me encantó esta casa, siento que queda mucho con lo que va a ser la ciudad, con el resto de todo, se está mezclando muy bien, pues por aquí decidí como que, poner unos botes de basura primero, tenemos como una entradita, y luego también decidí poner un mini patio, porque sé que atrás, no tenemos nada de patio, y puse aquí de aquí una zona para sentarse, se me hizo buena, buena adición, bueno y luego entrando, y es donde tenemos, de que toda la sala, la sala es como de doble altura, me encantó esto, que sobre la altura tenemos mucho espacio, a pesar de que la casa es pequeña, se ve bastante espacio con esto, pero si hay una mesa aquí, como para poner las llaves, y ese tipo de cosas, luego por aquí tenemos la sala completa, hay un sillencito, unos cuadros, se ve muy bien decorada, siento que tiene los objetos suficientes, más no se sobrepasa, ni se ve así muy sobrecargado de objetos, luego por aquí tenemos la cocina, me gustó mucho, mucho esta cocina, porque tiene como esta banquita, que parece que está construida, justo para esta ventana, y aparte chequen si se ve todo, pues esta ventana se ve super padre, imagínense desayunar aquí bien, entonces si aquí está la cocina, también el color de la cocina, me gustó muchísimo, me gustó la estufa, y como le puse el reloj, porque visto que muchas estufas, tienen como un reloj, y dije siento que se ve padre, entonces aquí está como la cocina, este también es como si fuera una tablet, como si fuera un ipad, aquí está la cocina, me gustó mucho, luego aquí está el cuarto de los niños, mini cuarto, parece una celda de prisión, en cuanto al tamaño, pero está padre, igual si es suficiente tamaño, me gustó mucho en especial, esto de la cama, que es como todo un closet construido, porque siento que se aprovecha muy bien, de que el espacio, así que tenemos una cama, el escritorio que también lo hice customizado, y se ve muy padre por el tamaño, y pues con la ventana aquí, ese cuarto me gustó, sinceramente sí dormiré aquí, tenemos un pasillito, que nos lleva directamente hacia arriba, lo padre de arriba también, es que puedes ver el resto de la ciudad, chequense desde aquí, entonces si entras al cuarto, al cuarto master, puedes ver la ciudad, es bien padre, entonces si hay como de a una altura aquí, y luego pues entrando al cuarto, tenemos un cuartito un poquito más grande, que el otro tampoco es gigante, pero pues esta ciudad, estas casas son de ciudad totalmente, están muy pequeñas, y tenemos también estas ventanas súper abiertas, dejé decirlo sin, decidí dejarlo sin cosas, perdón, no sé qué me pasó hoy, para poder ver toda la ciudad igual, entonces desde aquí arriba, también pueden ver todo, porque tenemos la cama, y luego aquí al fondo, tenemos un closet con el sillón y todo, que siento que también se ve muy padre, y por último tenemos el único baño de la casa, eso sí no me gustó, que no hay tantos baños en esta casa, literalmente nada más hay uno en el cuarto de los papás, pero bueno está bien, dejé mi idea de lo que debería hacer, con esta casa no, en los comentarios, porfis, porque luego no sé qué hacer, porfis,